de la nueva gobernanza en el mundo. México ha dado ese especial énfasis desde el inicio de la Administración Federal del Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con acciones de combate a ese mal, anquilosado durante décadas en las estructuras de gobierno más sensibles y que representa millonarias pérdidas a la hacienda pública y por consecuencia a las necesidades de la ciudadanía. Quintana Roo no es ajeno a la corrupción, pues por desgracia la vocación turística y de inversión que ha dado importantes frutos en el desarrollo económico a nuestro Estado también lo hace presa de la perversión y muchas veces ambición de desarrolladores o inversionistas o hasta la misma delincuencia organizada. La Administración Pública del Estado históricamente ha dado cuenta también en descomposición de su interior se ha implementado múltiples programas de capacitación y concientización mediante esquemas de blindaje anticorrupción. Las declaraciones 3 de 3, comités de adquisiciones, entre otros, que no son más que la muestra de todo lo que sucede y por eso es que se van conformando también y fortaleciendo dichas instituciones. El combate a la corrupción debe ser integral y en todo momento para no dejar espacio a que situaciones de urgencia y reacción inmediata como los que devienen de desastres naturales, huracanes y las emergencias sanitarias, por ejemplo, este año que nos ha afectado, den campo abierto a quienes toman las decisiones económicas para muchas veces desviar recursos públicos. Un claro ejemplo son las acciones que con motivo de la pandemia del COVID se ha realizado donde la opinión pública ha hecho especial énfasis en adquisiciones de insumos médicos y hospitalarios que se realizaron las instancias de salud estatal pero que en su mayoría a través de vía de designación directa que causa mucha inquietud por parte de los ciudadanos. Entendemos la urgencia de las medidas que hemos vivido en este año tan difícil para Quintana Roo y para el mundo y que debían de ser atendidas pero también tiene que existir siempre la claridad de la ejecución de los recursos en el Estado. Los recursos de todos los quintanarroenses. Que no dejemos que ninguna crisis afecte en ninguno de los casos se justifica la malversión o los procedimientos a modo y que no se respete las normas jurídicas y la ley. Por ello, secretario, estamos aquí para escucharle y con mucha atención y precisión y posteriormente realizar diferentes preguntas que nos han hecho llegar ciudadanos y que también mis compañeros diputados y compañeras diputadas tenemos. Bienvenido sea nuevamente y muchas gracias.